Tu equipo vuelve a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está en más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni son de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni es donde mires Ella está ahí Es una fiesta algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni es donde mires Ella está ahí Y es donde mires Y es donde mires En tu mirada gris Y es donde mires jaja y vuelve a reír Pero este carnaval Y es donde mires Y es donde mires Y es donde mires Ella está ahí Se la llevó la mañana Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mi visión termines, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tenés que seguir la función Es una fiesta algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mi visión termines, ella está ahí Es una fiesta algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris Y arde la ciudad, llueve en tu mirada gris Y la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mi visión termines, ella está ahí Elchir 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 ¡Suscríbete al canal!